Te agarré a las 3 de la mañana, con los monchitos encendidos, pero háblate con los laninales. El original sin copia, estamos aquí en el colmado de nuevo, bacanería total. Pero date un close up, una vaina. El close up, tú estás viendo todo en bacanería. Y la vuelta. ¡Qué buena, maloca! Los más locos somos, en el buen sentido, en el sentido carimático, bacano. ¿Tú tienes celular? Porque todo va para allá, pasa el domingo. ¡Mándamelo donde tú sabes, a mi número! ¡Te vas a ser! Y entonces, ¿no voy a decir otras últimas palabras, Ibai? Seguimos activos, 24-7 por ley. Bacanería total. Pero, di, 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 di. Rolex, waiting, diamond ring waiting, anillo de diamante puesto y Rolex. ¿Y la vestimenta? Oh, una vestimenta de chula. Una vestimenta chula. Tú vas a decir que tú la dañas, que tú sigues remitiendo lo mismo. Sí, porque el video tiene que ser culto. Una letijera, ya. Ya, nos chequeamos. Qué rico eso.